Pinturas, esculturas y objetos litúrgicos de enorme valor cultural. Una exclusiva colección de obras de arte de reconocidos artistas, como Juan de Juanes, Paolo de San Leocadio o José de Rivera, que acoge el Museo de Santa Clara. Estudiantes, profesores y personal del campus de Gandía han tenido la oportunidad de contemplar las piezas de esta exposición. El sentido es apropar el objeto artístico al espectador, y cada espectador también responde de una manera diferente. Hemos de despertar la sensibilidad del que observa la obra y apropar los aspectos más significativos, los valores más importantes que tienen los objetos de la colección. Ubicado en el antiguo hospital de San Marcos, junto al recinto amurallado medieval de la ciudad de Gandía, se ubica el Museo de Santa Clara. Sus obras, expuestas al alcance de todos los ciudadanos, han sido conservadas por las hermanas Clarisas desde la fundación del monasterio a mediados del siglo XV, hasta nuestros días. Una col·lecció, un legado cultural muy importante, muy valioso y que hasta hace poco tiempo era totalmente desconocido. Una col·lecció de gran calidad y que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Gandía y de los valencianos en general. Es un patrimonio muy ligado a los Borja, que son, indubtablemente, un símbol de identidad valenciana. Las piezas que recoge la muestra constituyen una selección del total de las que hay en los fondos del museo. En este momento, el reto salvado de las dificultades económicas en las que estamos es poder mantener el museo en las condiciones que tiene en la actualidad y trabajar para un futuro en el que se pueda ampliar a una segunda fase en la que se habilite la sala de dones del museo. Estamos hablando ya de proyectos a mixto termine. En la restauración de una de las tablas de Juan de Juanes, que data del siglo XVI y muestra el momento de la crucifixión de Cristo, participó el equipo de restauradores de la Universitat Politècnica de València, dirigido por los doctores Vicent Gherola e Ignasi Gironés. ¡Gracias!